Cuando hay un despertar individual, bajo la luz de una pedagogía teosófica correcta, el cambio en la vida no se hace en nombre del rechazo a lo que ya no sirve. Hay gratitud hacia las etapas anteriores. El cambio se hace en nombre de la construcción de algo mayor y mejor. El verdadero desapego que trae libertad ocurre junto con un sincero agradecimiento. En teosofía, el tema de la administración correcta del progreso espiritual es complejo y fundamental. Es válido no solo para los que pasan por un despertar más o menos súbito, es igual de importante para quien vive una expansión lenta y gradual de la conciencia. Cada estudiante de filosofía tiene que asegurarse de que el despertar cambie su vida entera y de que su existencia no siga siendo víctima de la rutina ciega. Quien busca la verdad tiene el deber, un deber hacia su propia alma inmortal y hacia todos los que lo rodean. De renovar su mundo de manera responsable y prudente, con coraje, para que su vida exprese cada día mejor la luz del sol de su yo superior y cuando los momentos agradables lleguen, será necesario recibirlos con humildad.